One more time y te juro que no fallo Si la cago me doy la vuelta y me marcho, me largo Que ya me echaréis de menos, comete los perros, sigo volando alto El tiempo aprieta, llévese la etiqueta Lo bajo suave pa' que no duela en la cuesta Le piso en recta, paro a ver tus curvas Eres una puta, una puta perfecta Esto soy yo, nada más Haciendo basura me las dudas, son joyas Me creo en mi mentira, no la de los demás Me creo cada noche y cada vuelta en la cama Cerveza hachís y grabarlo con mi hermano Luego paro en ABU con el chalo, bicho malo Cinco de la mañana, rezando calo Me guardo lo bueno, lo tuyo, lo regalo Chido si vienen y te miro a los ojos Que eran pa' mi y ahora miran a otro El gallo que ha cantado me ha dejado tirar la cuesta Con un olor a mierda que solo yo noto Una y me voy loco, mañana vuelvo Conos esos tiros, seren al pelo Estoy con gente sin máscara ni velo Eso es lo que quiero, que lloren en mi encierro